Deja que tu luz brille en la noche, mira que no dejes de brillar Que hay un mundo en crisis que se pierde por tanta oscuridad Deja que tu luz brille en la noche, mira que no dejes de brillar Que hay un mundo en crisis que se pierde por tanta oscuridad Las sombras de maldad avanzan sin piedad Y las penumbres cubren a una humanidad sin Dios Siluetas puedo ver cual marionetas de cartón Que atiendan van buscando sin hallar orientación Deja que tu luz brille en la noche, mira que no dejes de brillar Que hay un mundo en crisis que se pierde por tanta oscuridad Vosotros sois la luz del mundo dice Dios Como ciudad fundada sobre un monte se ha de ver Allí alumbrarán con buenas obras de amor Delante de los hombres vuestras luces brillarán Deja que tu luz brille en la noche, mira que no dejes de brillar Que hay un mundo en crisis que se pierde por tanta oscuridad Deja que tu luz brille en la noche, mira que no dejes de brillar Que hay un mundo en crisis que se pierde por tanta oscuridad Deja que tu luz brille en la noche, mira que no dejes de brillar Que hay un mundo en la noche, mira que no dejes de brillar Que hay un mundo en crisis que se pierde por tanta oscuridad Las sombras de maldad avanzan sin piedad Y las penumbres cubren a una humanidad sin Dios Siluetas puedo ver cual marionetas de cartón Que atiendan van buscando sin hallar orientación Deja que tu luz brille en la noche, mira que no dejes de brillar Que hay un mundo en crisis que se pierde por tanta oscuridad Vosotros sois la luz del mundo dice Dios Como ciudad fundada sobre un monte se ha de ver Allí alumbrarán con buenas obras de amor Delante de los hombres vuestras luces brillarán Deja que tu luz brille en la noche, cuida que no dejes de brillar Que hay un mundo en crisis que se pierde por tanta oscuridad Deja que tu luz brille en la noche, cuida que no dejes de brillar Que hay un mundo en crisis que se pierde por tanta oscuridad